¡Muy buenas tardes usuarios y usuarias venezolanos y venezolanas que hasta ahora sintonizan el canal de todos los venezolanos. Mi nombre es Jesús López. Iniciamos este programa especial con un invitado de lujo. Estamos hablando de un poeta, escritor, abogado, ex constituyentista, ex gobernador del estado Anzuategui. Estamos hablando del fiscal general de la república, Tarek William Saab. Bienvenido a este espacio. Gracias Jesús por la invitación a este programa. Cuando hablamos de que fue gobernador del estado Anzuategui y queda en la memoria de ese estado oriental, Tarek, el gobernador que más ha hecho por Anzuategui, ¿no? ¿Así pasará como el fiscal general que ha hecho más por la justicia en Venezuela? Bueno, yo pienso que esas consignas o esos recuerdos en el caso de mi gestión de gobernador lo asumió el pueblo en su momento y ha quedado grabado para ese sentimiento popular en esa región tan amada para mí, mi estado natal. En el caso de mi actuación como fiscal general de la república, le tocará al pueblo de Venezuela, le tocará a la nación venezolana, a la sociedad en su conjunto, medir, valorar lo que nos ha tocado realizar a partir de agosto del año 2017. Yo siempre recuerdo y digo lo siguiente, no es fácil asumir el rol, la responsabilidad que me ha tocado a mí de administrar el liderazgo de la acción penal por la justicia, los derechos humanos, el combate a los delitos comunes que implicaría los delitos de homicidio, de estafa, de fraude, de todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, también legitimación de capitales, delincuencia organizada, combate a las mafias delictivas, a la delincuencia policial y en este caso por la defensa de los derechos humanos, el combate a la corrupción. Es decir, todo un cúmulo de responsabilidades tan delicadas y estratégicas que yo diría, si ya de por sí es difícil, calcula tú, en este tiempo prácticamente de guerra, Venezuela ha vivido un asedio, ha vivido un cerco, ha vivido un bloqueo, ha vivido una amenaza imperial de invasión, de intervención, de mil maneras, que no ha sido mentira. Hemos tenido, por ejemplo, que ver el intento de un magnicidio del año 2018, estaba presente cuando los drones iban directo a atacar la tribuna presidencial con el objetivo de nada más y nada menos asesinar al jefe de Estado Nicolás Maduro, pero allí estábamos los jefes de poderes públicos, incluyéndome. Una acción criminal que no tiene precedentes en América Latina. Luego vino el golpe de Estado el 30 de abril del año 2019. El intento de incursión mercenaria criminal con incluso apoyo de marines, ex marines estadounidenses y soldados apátridas venezolanos de mayo de este año 2020. Es decir, cuando te dice una guerra, una guerra. Si tú metes también todo el bloqueo económico, las mil medidas coercitivas, y en medio de ello hemos tenido que enfrentar todo lo que implica reivindicar la justicia. Ahora, fiscal, antes de entrar a estos temas de actualidad, me gustaría hacerle esta pregunta, porque un poeta, ¿no?, ante el Ministerio Público, la justicia y la poesía, ¿tienen algo que ver? Bueno, tendría que ver en el aspecto ético. La poesía es un tema ético, es un tema de compromiso, no solo con la palabra, no solo con la acción de lo que implica decir, nombrar símbolos, referentes, paisajes, sentimientos, emociones. La vinculación del poeta con un mundo interior, pero a la vez su conexión con el mundo externo. O sea, calcula tú la dimensión humana de lo que es la poesía en su conjunto, y el poeta frente al papel en blanco de transmitir todo eso. Eso es un compromiso ético, moral, con él y con el lector, que a la vez es infinito. Porque tú dirás, bueno, un libro lo podrá leer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, pero eso se multiplica, eso se replica, y más en esta época. Ahora, imagínate tú el tema de la justicia, también guarda un compromiso ético, un compromiso cívico con la gente. No solo es la palabra dicha, es la acción en favor del desvalido, del que no tiene voz, del que no puede comprar, digamos, o pagar un bufete de abogado. Y es luchar también entonces contra los mercenarios de la justicia. Hemos visto el viraje que ha dado el Ministerio Público, que está más a favor del pueblo. Antes era un Ministerio Público donde daba miedo denunciar. Este Ministerio Público se ha abierto a la denuncia y se ven acciones con respecto a eso. Fiscal, hace poco estuvo en la Corte Penal Internacional. Una visita que para los radicales de la oposición venezolana, los enemigos de Venezuela, pues ha dolido. ¿Cómo fue el trato por los funcionarios de la Corte Penal Internacional? Bueno, sí, debo recordar, como tú señalas, sorprendentemente para algunos, para nosotros no, como venezolanos, que se llaman como tales, les dolió, pero al mismo tiempo les sorprendió. Los agarró de sorpresa no solo ver esas imágenes que tú tienes allá en pantalla, de nosotros ingresando dentro de la sede de la Corte Penal Internacional y reunidos con la propia fiscal de la Corte Penal Internacional en la sede, donde ella, vamos a decir así, despacha. Cosa que no había ocurrido con ningún venezolano en el pasado. Porque, como bien se sabe, los que han ido allí, aparte de hacer turismo, se hacen fotos en un parque que queda en las afueras de la sede de la Corte Penal Internacional y dicen que estuvieron en la Corte, que hablaron con esto y con el otro. Yo sí creo que han hecho lobby en contra de Venezuela, en contra de la paz de Venezuela, como lo hacen los mercenarios. Y eso es una acción muy antipatriótica que ha sido denunciada. Ir a una instancia internacional prácticamente a pedir el socavamiento de la democracia por vías que no han podido lograr en el debate político, en el debate electoral. Para ellos la Corte Penal es como la instancia de justicia para que juzgue a Venezuela. Pero es que ignoran lo que es la Corte Penal Internacional. Es un organismo complementario, complementario, suplementario. No sustituye al sistema de justicia de Venezuela. La Corte Penal Internacional actúa en situaciones límites, extremas, según lo que establece el Estatuto de Roma, cuando ocurre en una nación, suponte tú, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio, etc. No son los supuestos que ha ocurrido en el país, que fue lo que yo conversé con la fiscal de la Corte Penal. ¿Qué se conversó allí, fiscal? Yo allí, como ya se ha hecho público, incluso en un comunicado muy institucional que ella difundió, nosotros allí pudimos compartir, informar, de cómo actúa el Ministerio Público y el Sistema de Justicia en Venezuela. Las fases de investigación, imputación, acusación, y finalmente condena, en caso de que así sea, en contra de un funcionario, en este caso estamos hablando de derechos humanos, en contra de un funcionario que haya violado los derechos humanos. Le explicamos la fase, le explicamos cómo accede incluso un querellante a motus propio. También puede hacerlo. En otros países no ocurre eso. En el sistema penal venezolano, cuando ocurre una violación de derechos humanos, un particular puede, como parte, querellarse en contra de un agente del Estado. Todo eso lo explicamos. Aparte, también hablamos de lo que implica, lamentablemente, casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Son cosas diferentes. En el caso venezolano, yo sí he dicho que han ocurrido violaciones a derechos humanos, que han sido perseguidas y sancionadas. Va a ser parte de la información que vamos a entregar y el compromiso de colaboración, de cooperación, que quedó entre el Ministerio Público y la Corte Penal Internacional, de, siendo ellos una instancia complementaria, informar de las acciones que el Estado venezolano hace, el Ministerio Público hace, los tribunales penales ordinarios hacen, para combatir las violaciones a derechos humanos. Después de su visita... Yo siento que aquí hay que aclarar eso. En Venezuela no ha habido impunidad para castigar y sancionar violaciones a derechos humanos. Bueno, por ejemplo, hay una investigación en la Corte Penal Internacional. Bueno, ¿cuáles son los casos? Uno, si son tal o cual casos, ¿en qué situación están? ¿En qué estatus están? Y obviamente allí se va a dirimir y se va a aclarar muchas cosas. Porque yo te voy a asegurar que la gran mayoría de los casos que presuntamente han ingresado como denuncia a la Corte Penal Internacional tienen en Venezuela justicia. Tienen en Venezuela castigo y sanción. Por lo tanto, no actúa el sistema complementario de la Corte Penal Internacional. Eso ocurriría en un Estado fallido, donde no hay tribunales, donde no hay fiscales, donde el Estado terrorista, como ocurrió en la Cuarta República, o como pasa en Colombia, ocurren masacres diariamente, matan periodistas, matan candidatos presidenciales, matan activistas de derechos humanos, asesinan, exterminan lugares completos, o exterminan excombatientes, por ejemplo, de las FARC, que se desmovilizaron, ya van como 300. Eso es una política masiva de exterminio. ¿Dónde el Ministerio Público de allá? No, tú nunca escuchas nada. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué dicen durante años? Entonces, en una situación como esa, fíjate, la Corte Penal Internacional está estudiando el caso colombiano desde hace 16 años y no ha pasado a una fase posterior. En el caso venezolano, nosotros tenemos cómo demostrar que aquí, quien viola derechos humanos, será y es castigado ejemplar. Fiscal, Venezuela 1 y Venezuela 2. Nos lo va a responder en pocos minutos. Vamos a un corte y ya regresamos en este programa especial con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Seguimos en este programa especial con el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Fiscal, quedó la pregunta al aire, Venezuela 1, Venezuela 2. ¿De qué se tratan estos dos nombres dentro de la Corte Penal Internacional? Claro, son dos casos, o vamos a decir dos situaciones diferentes que ellos están evaluando. La primera, Venezuela 1, tiene que ver con las denuncias que entre otros, para que tengas una idea y tengamos una idea quiénes han sido los patrocinantes, los países pertenecientes al grupo de Lima, como Estado, fueron allá gente que no tiene moral. Díganme a todo el grupo de Lima. ¿Cómo está ahorita Lima? En llamas, incendiadas, hay dos muertos, centenares de heridos. Yo creo que en un año, si no me equivoco, al menos ha habido de seis a diez presidentes que cambian a veces en periodos de una semana. Sí, no pasaron dos semanas con el último presidente. Ajá. Se han visto dos. Ha habido periodos donde ha habido dos presidentes en menos de una semana, como ahorita. Entonces, fíjate tú qué moral tiene Lima, Perú, para, en su territorio, fundar un grupo enemigo de Venezuela, mercenario, obviamente, que reciben órdenes. Aquí hay que tener claro que ellos no actúan de una manera independiente, porque no se ha visto en la historia que cinco países, seis países de un continente se comploten en estilo mafia para buscar prácticamente implosionar la paz de un país y llevarla a un colapso previo a una guerra. Pero creo que la receta la pusieron dentro de sus propios países, porque es lo que está pasando. Bueno, ve cómo está Colombia, ve cómo está la, ve cómo está, por ejemplo, Ecuador. ¿Cuáles son los índices de popularidad que puede tener un traidor como Lenín Moreno, que se vio antes de la pandemia asediado por centenares de manifestaciones que tuvo también muertos y heridos en situaciones críticas? Hubo luego una especie de trato o pacto entre un sector de los que estaban manifesteando con el Estado ecuatoriano, supuestamente, porque ellos iban a reivindicar a los que manifestaron y terminó traicionado ese pacto. Luego, ve lo que ocurrió en Bolivia, el golpe de Estado contra Evo, dijeron que Evo era un fraudulento, que el MAS era un partido político supuestamente impopular. Ocurrió que casi lo matan, mataron a centenares de bolivianos, asediaron a las casas y a los dirigentes del movimiento que apoya a Evo y un año después vinieron unas elecciones, dijeron que le iban a hacer a los tres meses, luego a los seis meses, finalmente fue un año donde estuvo esta dictadora de apellido Añe, algo así. Y fíjate lo que ocurrió, ganaron con más votos del momento en que fraudulentamente Almagro y la OEA dijo que no había él ganado. Es un mensaje que están dando los pueblos de América Latina. Obviamente, y también como lo dio en Chile al aprobar el referéndum que le da luz verde a un nuevo momento constituyente, a la aprobación de un nuevo texto constitucional, porque hay que recordar que la constitución, por ejemplo, de Chile es la de Pinochet. O sea, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser democrático ese país que va a la Corte Penal Internacional a denunciar a Venezuela? Esos son los países que llevaron a Venezuela a esa evaluación de la que tú llamas Venezuela 1, que son las presuntas denuncias de delitos cometidos por el Estado venezolano que han llevado a esa evaluación de la Corte Penal Internacional con el nombre de Venezuela 1. Venezuela 2 es la denuncia que hace el Estado venezolano de las violaciones masivas a derechos humanos que ha desarrollado los Estados Unidos de América contra nuestro país a partir de las medidas coercitivas, a partir de las sanciones. ¿Quién puede negar en este momento el daño terrible que ha causado las sanciones económicas, el bloqueo económico que los Estados Unidos le ha impuesto a Venezuela? Donde si el Estado venezolano quiere comprar medicinas, alimentos, vender nuestro petróleo, vender nuestro oro, tomar para sí las riquezas naturales de nuestro país y devolvérsela al pueblo en justicia social, etcétera, etcétera. No hemos podido hacerlo. El tema de la gasolina, fiscal, el tema de la gasolina... Venezuela 2 es eso, es la denuncia que hace el Estado venezolano contra los Estados Unidos de América en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad porque a partir de esas sanciones, a partir de esas medidas coercitivas, el daño que le ha causado esas acciones al pueblo de Venezuela es infinito. De hecho, lo han dicho ellos, lo ha dicho Bronfield, lo dijo un ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y en Colombia que fue jefe de la diplomacia estadounidense, lo ha dicho Elliot Abrams, lo ha dicho John Bolton, lo ha dicho el propio Trump. O sea, que hay que buscar el colapso de la economía y de la situación social en Venezuela, provocar sufrimiento para que de allí venga un derrocamiento del gobierno legítimamente constituido. Eso es un crimen que no puede aceptar la humanidad y que, bueno, vamos a ver qué dirá la Corte Penal Internacional al respecto. ¿Confía en la Corte Penal Internacional? Mira, yo confío en las pruebas y en el acto de justicia en relación a los temas que han sido evaluados por la Corte Penal Internacional que en este caso el Ministerio Público y el Estado venezolano está haciendo. Yo confío en eso, en lo que estamos entregando, lo que vamos a entregar y que efectivamente a la luz de ello se tome la decisión correcta. Porque si no, imagínate, o sea, no es entonces un sistema complementario sino la Corte Penal Internacional se convertiría en una especie de organismo de facto intervencionista, injerencista en la justicia de los pueblos y eso no puede ser. Desnaturalizaría la forma y fondo de la cual ha sido creada la Corte Penal Internacional. Fisca del Consejo de la Unión Europea el pasado jueves extendió lo que son las sanciones contra personalidades, funcionarios del Estado venezolano, entre eso está usted. ¿Qué le parece? ¿Qué opinión le merece esto? Mira, me parece que lo hacen obedeciendo las órdenes del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y es el momento en que la Unión Europea vuelva a lo que en su momento pudo haber sido a nivel diplomático. una instancia independiente a los dictados de los Estados Unidos de América. Mira lo que ha ocurrido ahora en Estados Unidos. Ellos que hablan de democracia, que acusan e impugnan las elecciones que si en Bolivia porque ganó Evo o en Venezuela porque en el 2018 ganó el presidente Maduro y ahora porque va a haber unas elecciones parlamentarias, vean entonces lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Ya mañana hay 14 días sin que certifiquen oficialmente quién es el presidente electo de los Estados Unidos a pesar de que los propios colegios electorales dicen que uno de los candidatos en este caso Biden tiene 310 votos de los colegios electorales y más de 4 millones de votos de lo que llaman el voto popular de diferencia contra el candidato republicano que es Donald Trump y con todo eso no terminan de formalmente notificarle a su propio país quién ganó la presidencia a pesar de que el propio Donald Trump hace unas horas tuiteó el mismo tuiteó diciendo que Biden ganó él dijo Biden ganó pero bueno ganó con trampa pero bueno ¿qué es eso? entonces él va demanda en los estados donde supuestamente dice él que le hicieron fraude los jueces dicen que no hubo fraude y aún así continúa entonces ese no puede ser el ejemplo para el mundo un sistema electoral y un sistema autocrático totalmente ganado a las transnacionales que son las que dominan finalmente allí por lo tanto yo creo que todo esto que hace la Unión Europea es una presión indebida inmoral que los Estados Unidos de América les hace para complacer una política exterior unipolar autocrática autoritaria imperial que ya no tiene sentido en pleno siglo XXI pero usted no tiene autonomía la Unión Europea en este momento en este momento absolutamente no ¿por qué? porque ellos antes tenían una posición independiente de los Estados Unidos de América incluso eran mediadores en conflictos internacionales ya han perdido esa vamos a decir esa visión que tenían en el pasado esa entidad ojalá la recogen y vuelvan a hacer lo que en su momento fueron la gestión de Taregulian Saab en este momento se ve marcada por una lucha en favor de los animales hay mucha solidaridad vemos en las redes sociales incluso se ve que primera vez que el Ministerio Público se aboca a defender en este caso a los más indefensos los animales cuando toma la decisión el fiscal general y dice bueno voy a empezar a judicializar los que van contra la vida de los animales bueno si efectivamente como tú dices no hay un antecedente previo de una acción como esa como tampoco la hubo en el tema de la corrupción correcto cuando nosotros en el año 2017 en agosto comenzamos a accionar como fiscal general de la república fue quizás la primera lucha ¿no? es esta la primera bandera que asumimos fue esa la lucha contra los corruptos que dentro de la filial de PDVSA prácticamente la habían implosionado nosotros desmantelamos infinitas bandas mafias de gerentes con empresarios y ahí están los presos ahí están los judicializados y también lamentablemente algunos prófugos que tuvieron colaboración interna para salir del país pero la justicia les llegará porque la justicia algunas veces tarda pero llega obviamente esa lucha estuvo de la mano con la lucha a favor de los derechos humanos en contra de los vamos a decir de los delincuentes de todo tipo los traficantes de droga etcétera y había una deuda en torno por ejemplo a el tema vinculado a la defensa de los animales y el medio ambiente se le olvidó el tema sobre que en su propia casa en este momento el ministerio público ha judicializado fiscales bueno claro cuando te digo la lucha contra la corrupción incluyo dentro del ministerio público donde hay 230 fiscales nunca han tenido entre detenidos con medidas cautelares con arrestos domiciliarios por corruptos por bandidos porque mira hay cosas que yo nunca voy a aceptar por ejemplo un policía delincuente un juez delincuente un fiscal delincuente es decir personas vinculadas al sistema de justicia delinquiendo ¿por qué? porque se supone que tienen que ser los principales defensores del pueblo de la gente del desamparado que cuando ve a un policía quiere es que lo proteja frente a un peligro inminente no que el policía se convierta más bien en un peligro inminente igual un fiscal igual un juez entonces el combate por ejemplo a la delincuencia uniformada yo nunca voy a tolerar no lo hice en los años 70 80 90 menos ahora en cargos de estado que un funcionario policial investido de una chapa de una patrulla de una pistola en comandita con otros policías asociado a delincuentes atraquen a gente decente a empresarios a comerciantes los bajen de los carros les roben el carro si tiene plata dentro del carro se lo roban también y hay algo grave nosotros hemos recibido denuncias por ejemplo de secuestros ahora la modalidad ya no es el secuestro exprés de las bandas delictivas de los delincuentes ahora es el secuestro que fomenta que promueven funcionarios policiales nos ha llegado por ejemplo dos denuncias vinculadas al FAE nuevamente yo de verdad no entiendo que es lo que está pasando con el FAE el FAE son entre 800 y 1000 policías nada más en Venezuela hay más de 30 millones de habitantes eso es mentira que por ello es que supuestamente aquí se han bajado los índices delictivos mentira mentira podrida ¿por qué? porque tú no me vas a decir que entre 800 y 1000 policías han podido pacificar un país donde hay 35 millones de habitantes todo lo contrario y lo digo responsablemente y sin miedo de ningún tipo porque si algo me caracteriza a mí es la gallardía la valentía no puede ser por ejemplo que yo reciba hoy directamente dos denuncias contra el FAE de secuestro en el Zulia uno de los casos un productor agropecuario le llegó al FAE empezaron a cavar una fosa una fosa eso está en las redes eso ya y ya yo nos nombramos un fiscal nacional para que investigara eso ¿cuál era el fin? enterrar ahí al productor agropecuario tuvo que intervenir una policía municipal y hubo un enfrentamiento entre los policías municipales que estaban a rostro descubierto y los funcionarios del FAE que tenían unas capuchas con unas armas largas o sea ¿qué significa? se inició una investigación sobre este caso se inició una investigación ahí va a haber presos ahí va a haber porque eso no puede ocurrir en Venezuela eso no puede pasar eso puede pasar en Colombia eso puede pasar en Lima Perú eso puede pasar en Chile pero en Venezuela no puede pasar otro caso tenemos las imágenes en un video de un ciudadano que se lo llevan detenido se lo sacan de su camioneta la camioneta parece quemada y los familiares denuncian que fueron funcionarios del FAE que se lo llevaron también ahí estamos investigando y vamos a ir con todo el peso de la ley porque esto no puede ser porque entonces fíjate ese mal ejemplo lo quieren replicar otras policías ah bueno si lo hace el FAE lo puede hacer el 6CPC lo puede hacer el SEBIN el DIGECIN una policía municipal no una policía regional impunemente pues no no va a ser así por lo tanto yo vuelvo a hacer este llamado esta alerta el Ministerio Público tiene desplegado sus fiscales nosotros no andamos ni con 100.000 escoltas ni con 4.000 escoltas para salvaguardar nuestras vidas nuestras vidas las salvaguardamos y nuestros fiscales y nuestros compatriotas que apoyan esta lucha en pro de los derechos humanos simplemente con la verdad fiscal caso pero hago hago esta esta circunstancia aquí porque es un hecho de corrupción policial este tipo de tramas que ocurren no solamente repito con el tema del FAE o la PNB con cualquier otra policía porque entonces te repito eso permea hacia abajo fíjate tú en Bejuma policías también vinculados policías la policía municipal unos 6CPC unos FAE también vinculados a secuestro y aparece vinculada a la Comisionada de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bejuma para ponerte algo de un de un municipio en una localidad entonces que quedará para las grandes metrópolis entonces allá hay detenidos allá hay privados de libertad entonces si tenemos una lucha por la justicia que la ha apoyado el jefe de estado y las más altas autoridades oye cual tiene que ser el ejemplo aguas abajo oye acatar esa esa orden que que nos manda la constitución y no violentarla porque entonces bueno ocurre esto que te estoy diciendo ellos hacen eso bueno nosotros vamos a a sancionarlos vamos a buscarlos vamos a solicitar las órdenes de aprehensión y que no haya solidaridad automática porque no la puede haber o sea aquí este nadie puede decir que porque tenga una chapa te repito o porque tengo un carnet de una policía o porque tengo una patrulla tiene dígame el tema las alcabalas por ejemplo yo lo denuncio acá tú te vas por ejemplo de oriente por carretera tú sales de Caracas hacia oriente mira son 14 alcabalas pero si tú dijeras oye es que están haciendo justicia no bájate de ahí ábreme el carro que esa comida donde es dame los papeles de la comida que compraste en el abasto tal ah no está la vista los papeles del teléfono que tienes encima dame el teléfono que tienes celular ¿cuál es? entonces te saquean no hermano eso no es patriótico ¿qué hace una persona fiscal cuando van en esa condición cuando van presos y tiene que entregarle el teléfono pero lucha cuando van detenidos dicen ah no es que la fiscalía la tiene agarrada con los cuerpos policiales no con los corruptos que están en los cuerpos policiales que no son todos que no son todos yo no yo nunca he dicho que son todos cuando uno habla de un organismo policial como tal uno habla de los funcionarios delincuentes pero da la casualidad que esos funcionarios delincuentes destruyen o mancillan el honor del cuerpo policial como tal si usted quiere ser delincuente no se vista de policía no use una chapa no use una pistola no use una patrulla sea entonces delincuente con las de la ley agarre funde una banda ¿verdad? si usted es tan antipatriota y tan sucio de alma y de mente bueno y caiga se aploma entonces con las autoridades del estado pero no utilice las armas del estado las chapas del estado las patrullas del estado los uniformes del estado para dañar al pueblo porque eso es lo que yo denuncio o sea al final la víctima ¿quién es? es el pueblo hermano un comerciante un trabajador cambiarla este hay justicia por mano propia a veces son un grupo que se asocia para delinquir entonces por eso muchos de ellos están privados de libertad y bueno mi llamada a un niño eso yo ha sido mi reflexión o sea no podemos banalizar esto colocarlo como que si fuera algo intrascendente todo lo contrario es muy trascendente y coloca a Venezuela a la vanguardia de la lucha en contra repito del maltrato animal y la defensa y la defensa del medio ambiente porque hemos visto que también ha estado relacionado mucho estos dos temas cuando empiezan la deforestación este cuando empiezan la tala de árboles oye eso no puede ser y eso tiene que ser severamente castigado y una de las grandes tareas que cumplirá la próxima asamblea nacional entre otras es una nueva ley fiscal general de la república muchas gracias Taregulian Saab por estar en este programa gracias a usted por la invitación sigan en sintonía de venezolana de televisión muchas gracias por estar pendientes gracias a usted especial ¡Gracias!